Meten freno en Morena. Pese a la prisa inicial que mostraron, al interior de Morena se ha frenado de golpe la carrera para elegir a quienes aparecerán en las boletas durante los comicios del próximo 2 de junio. De acuerdo a la calendarización realizada al interior de este abortista partido político para el estado de Aguascalientes, se ha determinado que sea el 15 de enero cuando se den a conocer las famosas encuestas que definirían a los candidatos a las diputaciones federales, en tanto que el 26 de febrero se hará lo propio con las alcaldías y diputaciones locales. Y si bien es bastante sabido que las encuestas de Morena son más falsas que el arbitraje en un partido de la América, al interior de este organismo político lo que buscan solo es tiempo, pues las definiciones están prácticamente tomadas y solo esperan que sus elegidos muestren ese 90% de lealtad tan exigido por su amado líder. Los primeros que quedaron mal son Arturo Ávila y Aldo Ruiz, quienes el pasado fin de semana propusieron a la gente de Claudia Sheinbaum declinar su intención de contender por el Senado de la República si se determinaba llevar a Lorena Martínez en esa posición. Por supuesto que la propuesta les fue rechazada, pues a cambio Arturo Ávila pedía una diputación plurinominal y posiciones para toda su gente. También se vigila de cerca a diputados y regidores morenistas. Los primeros se anotaron una estrellita al votar a favor de la despenalización del aborto, en tanto que a los segundos les exigieron oponerse al presupuesto 2024 del municipio de Aguascalientes. Lo que no saben regidores y diputados es que solo jueguen con ellos y al final los dejarán fuera.